Llegamos a la icónica calle Abbey Road donde los Beatles hicieron su icónica y famosa foto que ocupó la portada de su disco con el mismo nombre acá, homónimo, como bien dijo Viole Marchetti ahora vamos a tratar de cruzar como todos los pelotudos que lo están haciendo en este mismo momento haciéndose pasar por los Beatles y nosotros como somos seres humanos imitadores como los monos vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto Pepe? vamos a cruzar la calle cual en su momento lo hicieron los cuatro Beatles ahora vamos a cruzar y acercarnos lentamente a dicho lugar ahí está el monolito que vamos luego a fotografiar rumbo a Abbey Road Street bueno y acá estamos a punto de cruzar la Abbey Road Pepe lo viene haciendo de contramano pero bueno, ahora Viole va a proceder y yo voy a hacer una serie de fotos alusivas a dicho momento histórico en el rock londinense cambio y fuera esperá, Viole saca buenas fotos tú un poquito de robo a descubrir en mi vista voy a hacer una serie de fotos de la cabeza